¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué están llorando? Al parecer, unas semanas es demasiado tiempo para ellas. Déjalas que se despidan, entiéndelas. Te voy a extrañar. Nada será lo mismo sin tu presencia, mi hija. ¿Quién se hará cargo de tus flores? Se marchitarán como nosotras. Por favor, nos digan. Estas chicas son muy sentimentales. Solo espero que les sirva mucho este viaje. Ojalá. Chicas, está bien. Tengo que irme, me están esperando para llevarme al aeropuerto. Chicas, Pelín solo se va a ir por una semana. Cuando regrese, iremos a comer y podrá contarnos todo lo que hizo en París. Una semana pasa muy rápido, ¿verdad, Risa? Bueno, es hora. Ya tengo que irme. Entren a casa. Mi amor, que te vaya bien. Papá. Hija mía. Sí, cuídate. Que disfrutes tu viaje. Adiós, Pelín. Bienvenida, señorita. ¿A dónde vamos? Al aeropuerto. Buen viaje, Pelín. Vamos. Simay, no puedo quedarme así. Bulent, necesito que vayas con Sinan. Él engañó a Pelín y la hizo sufrir. Y siguió con el juego que tenía con ruzgar. Pelín está a punto de irse de este país. Se irá para siempre. Ella no puede hacer algo así. Sinan ha ido a su casa para explicarle la situación a su familia. ¿En serio? Pelín acaba de salir para el aeropuerto. No podemos permitir que se vaya. Haz algo, Bulent, por favor. Te lo pido. Haz algo. Oh, comienza a llegarme el olor a deliciosa comida. Jaba es una excelente cocinera. ¡Jaba! Abre la puerta, cariño. Sinan acaba de llegar. Claro que sí, madre. Bienvenido, hijo. Buen día a todos. Sinan. Buenos días. Ven, yerno, ven. Siéntate junto a tu suegro. Mira nada más. ¿Por qué no vienes y me das un beso? Tardaste mucho en llegar. Señora Melija, esto no es culpa de Sinan. Ah, ¿cómo que no es su culpa? Aún sabiendo que yo te quiero como a una hija, él no me había contado sobre sus planes de matrimonio. Madre, efectivamente hay algo que te oculte. Ay, no me digas que ruzgaré esta embarazada. Mamá, por favor, escucha. ¿Hola? Sí, aquí está conmigo. Está bien, está bien, te comunico. Es Bulent, él se escucha un poco ansioso. ¿Bulent? Pelín se irá del país, Sinan. Ella puso la clínica en venta. ¿Cómo que puso la clínica en venta? Pelín está a punto de irse de este país. ¿Estás seguro, Bulent? Claro, estoy seguro de lo que digo. Mira, Bazaquísima y estuvieron con ella, pero no pudieron detenerla. Solo tú puedes. Está bien, entiendo. Solo hazme un favor. Necesito que vengas por mí a casa de mi madre y date prisa. Lo siento. ¿A dónde vas, hijo? Tengo que irme. No puedes irte ahora, Sinan. Estamos a punto de servir la cena. Déjame manejar. Abre la puerta. Date prisa. No es una buena idea que manejes. Tengo que hacerlo. Date prisa. Necesito alcanzarla. Está bien, está bien. Rápido. ¿Por qué Bazaquí no nos dijo esto antes? Ella también se acaba de enterar. No pudo hacer nada. ¿Cree que alcancemos el avión? Siempre hay tráfico en este lugar, pero cuando salgamos de aquí, llegaremos rápido. Debo alcanzarla. El control de pasaportes es muy rápido. Debemos llegar antes de que ella pase. Está bien, Sinan. Cálmate. Sabes que todavía tenemos oportunidad de alcanzarla. Cálmate. No estoy tan seguro. No nos queda mucho tiempo. Está bien. Ya cálmate. No se preocupe, señorita. Este camino es muy rápido. No puede ser. Vamos, vamos. Ahí va Pelín en ese taxi. Sí, va en ese taxi. ¿Estás seguro, Bulent? Sí, Pelín va ahí adentro. Estoy seguro. ¿No pudiste darte cuenta? Vamos, Jason Verde. Vamos, rápido. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Señorita, ¿conoce a los chicos que vienen atrás de nosotros? Parece que quieren detenernos. ¡Vamos, detente! No quiero detenerse. No, por favor, acelere, acelere. Por ahí. ¡Detente! ¡Por favor, frene! ¡Por favor, detenga el auto! ¡No se detenga! ¡Deténgase, por favor! ¡Deténgase! ¡Deténgase, auto! Ese hombre está loco. ¿Quién es ese chico? ¿Qué crees que estás haciendo? Pelín, no te vayas. No puedo dejar que te vayas. Sinan entiende, por favor. Lo nuestro se acabó. No ha terminado. No ha terminado. No puedes decir eso. No puedes decir eso. Este no es el final. No te diste cuenta cuánto te seguí amando. Yo lo sé, Pelín. Y yo también te amo a ti. Pelín, no me hagas esto, Pelín. Por favor. Sinan, estoy cansada. No puedo seguir con esto. Ya he pasado suficiente. No puedo seguir con esto. Pelín, por favor. No puedo dejarte ir. Pelín, mira. Te amo demasiado. No puedo permitir que te vayas de mi vida. Pelín, deme solo una oportunidad. Ojalá pudiera hacerlo. Pero he llegado a comprender que nunca podremos superar nuestro pasado, Sinan. Pelín, mira. Solo escúchame un momento. Pensé que podríamos superar todo lo que ha pasado entre nosotros, pero no es así. Nuestro pasado nos persigue a dondequiera que vamos. Y no hemos podido construir una vida juntos. Nos hemos hecho mucho daño. También a los que nos rodean, Sinan. Ni nuestras familias. Nadie lo aprueba. Por favor, entiende. Aléjate de mí y no me busques. Vámonos. ¿Señorita está segura? Sí, vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que no es mi asunto, pero ese hombre la ama mucho. Y es obvio que usted también. Podemos alcanzar ese avión, pero si quiere nos regresamos. Mire, yo amo a mi esposa. ¿Y usted sabe lo que es eso? Mi vida no es tan difícil por ella. Cuando yo estoy molesto, veo su fotografía. Ella es mi esposa. Me siento muy afortunado por tenerla. Ella es el mejor regalo que he podido tener en la vida. Yo no podría vivir si ella estuviera lejos. Continúo. Llegaremos tarde. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.